¿Qué es lo que queda de nuestra mejor reserva? Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cargadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Gilotti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí, y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin. El caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¡Qué va! Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. ¿Y querrá romper el contrato? Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. Que te den. Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el Don que todos vosotros juntos. Claro. Claro. Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Poli ayer y cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio? ¿O solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? ¡Eh! ¡Dejadlo ya! ¡Por Dios! Última hora de la masacre del aeropuerto. ¡Los criminales siguen fuertes! Nueva edición... ¡Vamos! �混ぜ en la masacrea. ¡Los criminales siguen fuertes! ¡Los criminales siguen fuertes! ¡Los criminales siguen fuertes! ¡Pues esoscrímen también te das sin, el malo más! ¡Los criminales siguen fuertes! ¡Los criminales y siguen fuertes! ¡Los criminales siguen fuertes! ¡Cuidado! Hola. Hay problemas. Voce peligroso en Central Island. Alerta a todas las unidades. Hago muchos negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale. Aquí estamos. Gates está esperando arriba. Venga, vamos. Venga, vamos. Perro despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De nueve a cinco, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. Aparca ahí. ¡Polly! ¡Polly! Me alegro de verte. Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Sin presiones al don financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Oh! ¡Perdone! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¡Darme trago en todo! ¡Tengo la pierna trago en todo! ¡Decido que más! ¡Como cojones lo sabían! ¡Por qué no puedes mantener la boca cerrada! Le han dado a Gates. No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Carlo, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! ¡Vamos! ¡Vienen más! ¡Vamos! ¡Vamos! El camión no puede pasar por aquí. Hay que apagar eso. ¡Busca un extintor o algo! ¡El sistema contra incendios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! ¿Cómo podemos pasar por aquí? ¡Busca un modo, Tom! ¡Yo vigilo el camión! ¡Busca un modo, Tom! ¡Busca un extintor o algo! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! El camión no puede pasar por aquí. ¡Hay que apagar eso! ¡Busca un extintor o algo! ¡El sistema contra incendios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! ¡Vamos, Tom! ¡Sólo hay un final! ¡Buenas noches, Capullo! ¡Gracias! ¡Como! ¡Has un tralabal! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.